La jornada de manifestación en inmediaciones del CAI de Fontanar el día de ayer por más de 10 horas ha dejado como saldo no solamente cinco policías heridos y más de una veintena de civiles en las mismas condiciones, sino un creciente número de menores de edad retenidos. Tres menores de edad fueron retenidos el día de ayer que requirieron la intervención de sus padres de familia para ser recogidos. Ninguno presenta heridas de gravedad, pero fueron violentados durante las manifestaciones y la utilización de artefactos artesanales explosivos por parte de manifestantes que fueron hallados el día de ayer por la personería y denunciados también por la policía que no buscan otra cosa que dañar severamente la integridad de los policías. Se están afectando los barrios populares, las personas que están dentro de sus viviendas inhalando el gas lacrimógeno y que han generado también alertas sobre su situación de salud, el daño al espacio público y la constante intervención del ESMAD sin apego a los protocolos estrictos de intervención del ESMAD en relación al uso desmedido de la fuerza y la utilización de gases lacrimógenos disparados de manera horizontal. Por eso hacemos un llamado nuevamente a las autoridades para que nos acompañen en este ejercicio que estamos haciendo desde alcaldía local con gestores de convivencia, con otras entidades de la administración de Bogotá, pero que cada vez se nos cierra más la brecha de intervención porque no hay espacio para el diálogo y de una vez escala la violencia.